Fue a subir la carretera que me lleva a la miseria En vez de piedra, en vez de asfalto, por lo menos dame guerra No me tire contra el suelo, no me rompa la cadena Es que yo traigo esta voz y esta cocota y se cría en tu mirada Amor, tú eres mi dulce Tú eres mi bien, dulcito de coco Como pan de abeja que da miel, dulcito de coco Nada me hace tanta falta como tú Llévame a la carretera que me llevo hasta tu casa Agüita de manantial, florecita de mi valle Ven y quítame este duelo Ven y raya tus detalles Es que yo extraño el sabor chito a coco de ese que hay en tu mirada Y es que se extraña el sabor chito a coco que yo sé que hay en tus labios Amor, tú eres mi dulce, eres mi bien Como pan de abeja que da miel, dulcito de coco Nada me hace tanta falta como tú Amor, tú eres mi dulce, eres mi bien Dulcito de coco Como pan de abeja que da miel, dulcito de coco Nada me hace tanta falta como tú Ay, como tú Ay, como tú Ay, como tú Dulcito de coco Como tú Dulcito de coco Ay, llévame a la carretera que me lleva a ti Dulcito de coco Yeah, yeah Dulcito de coco Nada me hace tanta falta como tú No, 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 no Gracias.